Si me haces así, me jures amor eterno, pégame al siguiente, pégate en los cuernos. Ahora no pienso en ti, no estás en mis sueños, pégame al siguiente, pégate en los cuernos. Por voy, voy, voy. Si que ahora soy feliz, pasando por ahí, para cuando sea tarde ya no piense yo en mí. Pero no entiendo cómo tu amor se pudo acabar. Muchos decían que a mí no me ibas a engañar, a tú lo yo le di. Fue la solución para la hipocresía de un amor que no existió. Oye, dice. Que me acercas y me jures de amor eterno, pégame al siguiente, pégate en los cuernos. Ahora no pienso en ti, no estás en mis sueños, pégame al siguiente, pégate en los cuernos. Por voy, voy, voy. Me dejé llevar de ese gran agravio, de los hermosos de tus caricias o de los dulces de tus labios. Que con el tiempo surgieron raíces de amor, después se convirtieron cicatrices de derrón. Pero es mejor, ahí estás solo, que no estás en nada. No me digas nada, no quiero oír nada. Picnico, allá tú sabes. Aquí metiendo la puerta. Adiós, espero que le guste. Ya, ya tú sabes.